Son los cimientos, sostén indispensable de toda obra humana. Eso bien lo saben los trabajadores de la empresa constructora Coinhex de la provincia de Granma, que tienen a su cargo la parte civil de la planta de oxígeno de la región oriental. En estos momentos nos encontramos ejecutando de un total de 33 proyectos entregados por la inversión. También de ellos hemos terminado 26 y estamos trabajando en 7 de ellos, que consisten en cimentaciones para el posterior montaje de la parte tecnológica de la obra. Lleva el nombre de Celia Sánchez Manduley el contingente de obreros que ponen manos y corazón a tan importante emplazamiento, cuya finalidad es garantizar el oxígeno medicinal para la zona oriental del país. Desde enero de 2021 que inició el movimiento de tierras y hasta diciembre del actual año, se ejecutarán aquí labores especializadas con alto rigor constructivo. ¿Por qué riguroso? Porque como podemos ver, el tanque, la columna, el tanque de nitrógeno son elementos bastante pesados y esbelto, es decir, que son altos y ante un fallo de cualquier parámetro de calidad pudiera traer un colapso a la obra. Y el resto de los objetos tiene también parámetros técnicos que son de obligatorio cumplimiento. De ello, todos son elementos de hormigón armado, donde el acero tiene que cumplir especificaciones técnicas. El hormigón, son hormigones entre 20 y 30 megapascal, la resistencia a lograr, con un control de la calidad en ese hormigón. De su profesionalidad dependerá el éxito del posterior montaje tecnológico de la planta, a cargo de la empresa mixta OxiCuba, que deberá culminar el venidero 2024. De ahí que experiencia y juventud converjan en una obra que surgió, para no revivir jamás, uno de los momentos más tensos de la pandemia de la COVID-19 en Cuba. Bueno, para mí ha sido una cosa, como decir, muy grande, porque llevo ocho meses de graduado, ¿no? He aprendido mucho, muy poco tiempo, he aprendido lo que es los encofres, el laborar acero, las dosificaciones de hormigones, he aprendido de todo un poco aquí. Coingex es el constructor principal, en tanto la complejidad de la obra implica otras empresas como Cometal para las edificaciones con la tipología paneles y Aceiza para los proyectos de aterramiento. Ubicada en Bayamo, capital de la suroriental provincia de Granma, la planta de oxígeno es más que una construcción de gran magnitud. Se trata de otra de las garantías del gobierno cubano en pos del bienestar de los que habitamos la mayor de las Antillas. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.